HCH Policial Muy buenos días, a continuación les presento el resumen de sucesos de los hechos más relevantes ocurridos ayer en la capital. Tremenda inseguridad se vive en el transporte urbano, donde los más perjudicados son los pasajeros de las unidades de transporte, ya que las autoridades brillan por su ausencia, y aquí se sube cualquier rabiche a despojar de sus cositas a las humildes personas que utilizan bus urbano, donde sin duda alguna, los que viajan en los buses están a la mano de Dios. Sí, siempre, es indispensable. ¿Nunca lo han asaltado? Por suerte no. Yo veo con la inseguridad y a Nisi le han asaltado varias veces. ¿Ya lo han asaltado? Sí, da miedo subir, pero ¿qué vamos a...? ¿De poner más policía más? Exacto. Los que no tenemos dinero tenemos que viajar en ese tipo de transporte, estamos desprotegidos de todo. Las autoridades, los que están en los puestos grandes, solo se llevan el dinero para ellos, y aún no lo dejan sin nada. Tenemos que caminar en esto. Ayer, por segunda vez consecutiva, vecinos de Lolo y otras colonias aledañas, se tomaron la calle principal a este sector, donde piden a gritos, se les pavimente con cemento hidráulico sus calles, ya que no aguantan tantas promesas que les han dado las autoridades. Los otros queremos y exigimos el pavimento de la laguna hacia Lolo. Los otros no le pedimos al alcalde ni al presidente bombas lagrimógenas, ni queremos contienda con nadie. Queremos la obra que nos traiga el pavimento, queremos el pavimento. Y que falta de conocimiento, señor alcalde, ¿por qué no viene a dialogar con el pueblo, con la comitiva? Se le habla al teléfono, al vicealcalde no contesta. Si es que la señal está mala, que ponga una antena en su cabeza para que le agarre la señal bien. Por otra parte, ayer en horas de la tarde, al interior de su vivienda, en la colonia Zapote Centro, un joven que laboró como camarógrafo en diferentes canales de televisión, apareció muerto. Se trata de Jairo José Amador Romero, a quien un vecino que lo llevó a buscar se llevó la gran sorpresa de encontrarlo muerto tirado en el piso, solo en calzoneta, por lo cual dio aviso a las autoridades, quienes al momento de realizar el levantamiento catalogaron su muerte como indeterminada, pero se supone que murió de intoxicación alcohólica, ya que en los últimos días, por decepción, había agarrado a beber. Su cuerpo fue entregado anoche a sus familiares en la morgue judicial capitalina. Este día, será sepultado en un cementerio de la capital. Ayer, agentes de la Policía Militar de Orden Público detuvieron a cuatro personas al interior de una vivienda en la colonia El Pedregal, en el famoso sector de la izquierda, donde se detuvo a una joven de 20 años, de nombre Stephanie Michelle Lario Sánchez, así como a tres jóvenes menores de edad, dos de ellas mujeres y un varón, y a quienes se les decomisó un arma larga tipo fusil AR-15 con su respectivo cargador, donde según información recabada por la Policía Militar de Orden Público, estos sujetos habían despojado de la vivienda a sus legítimos propietarios y fueron puestos a la orden de la Fiscalía correspondiente por suponer los responsables de los delitos de exportación ilegal de arma de uso prohibido, usurpación de bien inmueble y asociación ilícita. Finalmente, ayer en Le Paterique, la Policía Nacional, a través del Departamento de Delitos contra la Vida, de la DPI, mediante acciones de vigilancia y seguimiento, le dieron captura a dos sospechosos de haber dado muerte a un ciudadano. Se trata de Wilson Noé Garay Hernández, de 21 años, y Pedro Samuel Martínez Amador, de 19, quien se le supone responsable del delito de homicidio en perjuicio de Jaime Misael Flores Amador. Hecho ocurrido el pasado sábado 30 de junio en el sector El Guayabal, que pertenece a la aldea El Carrizal del municipio de Le Paterique. La DPI, bajo el acompañamiento técnico jurídico del Ministerio Público, remitió a los imputados a la Fiscalía de turno para que se les continúe el proceso legal conforme a ley. Para HCH Noticias, con imágenes de Ángel Sevilla, les informó Alcon 01, Carlos Posadas. HCH Policial